Comando, buena noche. Tenemos una moto aquí a cinco minutos robada. Tenemos aquí la ubicación. ¿Nos pueden brindar apoyo? No. ¿No? Sí, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo me le da mi comando? Si es de esta glorieta hacia arriba, nosotros no podemos ejercer el servicio de policía hacia allá. ¡Giger 20 de septiembre! 0, 1, 14. No, y para meternos nosotros hasta allá queda muy complicado eso. El presidente Rodríguez... Vamos a ser sincero. Usted pasa allá y a la gente tiene cusillo. Oh, yeah, man.